Hola, bienvenidos, que hermoso es estar en este ambiente espiritual, en este ambiente de Dios. Gracias Padre, gracias Señor, porque nos da Señor ese regalo Señor, por tu infinita gracias Señor. Nosotros creemos, nosotros tenemos fe Señor, que cuando te invocamos Señor, tú volteas tu rostro Señor, porque es tu palabra que dice que cuando nosotros acudimos a ti, a ti te agrada Señor y vienes. Gracias bendito Rey. Y por esa fe Señor que tenemos en ti, declaramos esto, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Por eso estamos aquí, por esa fe que tenemos en ese Dios grande, ese Dios poderoso, ese Dios real, ese Dios vivo. No tenemos un Dios muerto, tenemos un Dios vivo, poderoso, que derrotó al enemigo, que lo mató, pero que Él resucitó. Gracias Señor, por esa fe y por esa gracia Señor que nos has dado, ese regalo inmerecido, que es la gracia Señor, que tenemos ahora, ahorita, ahorita, en este momento Señor, de entrar a tu presencia, de estar ante ti, mi Dios. Gracias Padre. Y como dice aquí en Efesios Señor, declaramos Padre en Efesios 2.8, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios. Recibe este regalo de Dios. No lo hagamos vano, mira, no lo echemos en poco, ¿sí? Vamos a entrar con ese corazón en fe que Él está aquí. Que Él está aquí y porque somos hechura, dice de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Amén. ¿Sabes cuáles son las buenas obras que le agrada al Señor? Adoración, adoración, alabanza, con todo tu corazón, con todo tu corazón, entra alegremente y adora, lo vamos a adorar. Así es. Júntate, nos unimos en esa adoración. Sí, te invitamos a que pongas todo tu corazón en esta alabanza. Sí, Señor. Y que te entregues a ella y recibas esa presencia de Dios en tu corazón como parte inicial de este domingo para darle gloria a Él, para mostrarle a Él que en verdad tenemos hambre, tenemos sed de su presencia. Vamos ahí. Sí, Señor. Siento tu presencia en mi interior. Tu aliento me transforma, me impulsa a creer. Tengo fuego en el corazón. Te creo, siempre estás a mi favor. Nunca nos fallarás. Nada nos detendrá. Nunca nos fallarás. Nada nos detendrá. Por la fe viviré, más allá de lo imposible, Dios se moverá. Por la fe tomaré sus promesas y mi herencia. Hoy sucederá. Por la fe viviré, más allá de lo imposible, Dios se moverá. Por la fe. Por la fe tomaré sus promesas y mi herencia. Hoy sucederá. Hoy sucederá por la fe. Hoy sucederá por la fe. Siento tu presencia en mi interior. Tu aliento me transforma, me impulsa a creer. Tengo fuego en el corazón. Te creo, siempre estás a mi favor. Nunca nos fallarás. Nada nos detendrá. Nunca nos fallarás. Nada nos detendrá. Nunca nos detendrá. Por la fe viviré, más allá de lo imposible, Dios se moverá. Por la fe tomaré sus promesas y mi herencia. Hoy sucederá. Por la fe viviré, más allá de lo imposible, Dios se moverá. Por la fe tomaré sus promesas y mi herencia. Hoy sucederá. Por la fe viviré, más allá de lo imposible, Dios se moverá. Por la fe tomaré sus promesas y mi herencia. Hoy sucederá. Por la fe viviré, más allá de lo imposible, Dios se moverá. Por la fe, tomaré sus promesas y mi herencia. Hoy sucederá. Por la fe, por la fe. Y hoy sucederá. Hoy sucederá. Tengo fe, creo que tu gloria veré descender, tengo fe, sé que amor y gracia en ti encontraré. Tengo fe, me levantarás con tu poder. Tengo fe, en borde de tu mano hoy tocaré. Tengo fe, creo que tu gloria veré descender, tengo fe, sé que amor y gracia en ti encontraré. Tengo fe, tengo fe, me levantarás con tu poder. Tengo fe, me levantarás con tu poder. Mientras te adoro, opera tu poder. Espíritu Santo, llena hoy mi ser. Creo hoy que un milagro tendré. Mientras te adoro, opera tu poder. Espíritu Santo, llena hoy mi ser. Creo hoy que un milagro tendré. 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 ¿Por qué? Por fe estamos aquí, Señor. Por fe en ti, Dios grande y poderoso. Chávez, Jehová de los ejércitos. Tenemos fe. Y gracias por tu gracia, Señor. Gracias por tu gracia, Señor, que nos has dado. Por ese regalo inmerecido, Señor. Bendito eres, Padre. Recibe, recibe, Señor, este alabanza, esta adoración que hemos cantado, Señor. Pero que también te decimos que eres tú el único. Eres el único, Dios, al cual exaltamos, mi Dios. Bendito eres. Bendito eres. Hoy tocamos tu manto. Hoy tocamos tu presencia, Señor. Gracias. Te amamos. Te amamos, mi Jesús. Oh, bueno, familia. Yo espero que hayas disfrutado esta presencia de Dios. Porque solamente por fe y con esa fe. Y por esa gracia que de verdad tú entiendas que es un regalo que no merecemos. Tú te metas. No es religión. Mira, esto es lo que le agrada al Señor. Al Señor no le, no quiero otra cosa, no necesito otra cosa. Él quiere que tú lo alabes, que tú lo exaltes. Que tú valores ese sacrificio que él hizo tan cruel que le hicieron, que pagó. Él te compró. Él te compró. Déjate. Déjate. Déjate y solamente dile gracias y te alabo y quiero tocarte, tocar tu manto. Espiritualmente aquí estamos. Por fe, como te digo, en espíritu y en verdad. Alábalo. Que no es religión. No es religión. Entiende, por favor. No es religión. Es presencia del Dios vivo. Es relación con él, que se deja, se deja encontrar, cuando nosotros entramos sinceramente, a su presencia. Bueno, pues después de esta hermosa presencia de Dios y que tú espero que lo hayas alabado de corazón, pues solamente te digo que también lo seguimos orando, adorando con este ayuno que estamos llevando, ¿sí? Y si no has ayunado, mira, adóralo, adóralo, dile Señor eres lo máximo en mi vida, aunque todavía, mira, no busques las añadiduras, busca su presencia y lo demás viene, te lo aseguro, lo demás viene, busca su presencia como dice, busca su reino y su justicia primero y lo demás vendrá por añadidura. Las añadiduras, tus problemas, tus necesidades vienen cuando tú buscas primero su rostro, buscas primero su presencia. Yo te animo a eso, yo te animo a eso, la adoración es un arma poderosa contra toda enfermedad, contra todo ataque del enemigo, contra todo aquello que tú estés pasando. No sé, no sé, no sé qué estás pasando, pero la alabanza, la adoración a Dios, mira, rompe cadenas, rompe todo aquello que tú puedas tener ahí de ataduras todavía. Sé libre, sé libre, sé libre, gózate del Señor y bueno, también pues, créelo, tus necesidades, el Señor ya las tiene, ya están en su corazón, en sus manos y Él es, como siempre te digo, todopoderoso para hacerlo. Y hoy vamos también otra manera de adorar al Señor es, escuchando atentamente su palabra, su palabra, es Dios te está hablando, por eso se llama palabra de Dios. Porque mira, al decir palabra de Dios, es que Dios te está hablando, es que Dios nos está hablando. Entonces, escúchala con reverencia, con atención, no te fijes quién la está declarando, quién le está diciendo, sino escucha la nota, ve, lee los versículos, ve la palabra que hoy el Señor te está dando. ¿Sí? Eso es adoración, eso es romper cadenas, eso es romper ataduras en tu vida, eso es perdonar, eso es estar libres de todo aquello, eso es sanidad, eso es justicia. ¿Ok? Bueno, pues vamos a escuchar la palabra y con, como te digo, es palabra de Dios, no te lo digo por religión ni por costumbre, es un día nuevo. Sus misericordias de Dios hoy son nuevas y tómalas, tómalas, Él ya no las dio. Bueno, pues adelante, escucha, anota, ponte cómodo y atención, porque es Dios que te habla. ¿Ok? Qué hermoso es que tengamos la oportunidad este día, este día domingo, de estar reunidos como familia de Dios, del Padre, porque en realidad la reunión con Él, la convivencia con Él, no solo es el día domingo. Sabemos que es todos los días y en cada momento, aún cuando estemos dormidos, el Padre está ahí con nosotros, espiritualmente, personalmente. Pero qué hermoso es estar con ustedes a través de este medio, gracias a Dios que ha provisto de estos medios para poder comunicarnos con ustedes, para poder estar con ustedes. Gracias a Dios porque Tú nos has hecho esta bendición de que a través de estos medios podamos estar reunidos, podamos estar reunidos a través de toda la gente que te ama, que te sigue, Señor. Gracias. Gracias porque si no fuera por esto que en la modernidad se ha logrado realizar, pues sería muy difícil contactarnos estando en esta situación pandémica de aislamiento. Yo te animo a que vivas estas predicaciones, a que aunque vayas a la congregación, tengas la oportunidad de ir a la congregación y reunirte ahí con nosotros, que vuelvas a ver esto, que lo veas antes, porque pues la palabra de Dios es muy distinta de un momento a otro, aunque sea el mismo tema, aunque sea el mismo predicador. Entonces, pues vale la pena que tú la veas, que le des like, que la transmitan, la transmitas a otras personas para que también reciban de esta bendición. Bueno, pues vamos a continuar dándole gloria a Dios, dándole gracias a Él y principalmente, pues recordando que tenemos una herencia, una herencia que aún todavía no la hemos disfrutado plenamente, aunque como te decía yo la semana pasada, ya desde este tiempo, desde este momento de nuestra vida, podemos vivir esa vida eterna. Y hoy vamos a continuar con esta manera de ver nuestra vida en Dios, nuestro plan de Dios. Él quiere que nosotros estemos con Él todo el tiempo, toda la eternidad. Para eso nos preparó, para eso nos dio vida, para que aquí empezáramos esa vida eterna. Y la vida eterna, pues solamente se puede disfrutar, tener, creyendo en Jesús. De eso te voy a hablar ahora. Te voy a hablar ahora del tema, del título que le he puesto a esto, se llama Creyendo en Jesús. Vamos a ir para introducirnos al tema, al Evangelio de Juan, al capítulo número 6, el versículo número 40. La nueva traducción viviente, que es la versión que yo te voy a compartir nuevamente, dice así. Pues la voluntad de mi Padre es que todos los que vean a su Hijo y crean en Él tengan vida eterna y yo los resucitaré en el día final. La versión Reina Valera habla así, dice, Y esta es la voluntad del que me ha enviado. Aquí, pues es muy importante reconocer, tal y como dice en ambas versiones, que la voluntad del Padre, la voluntad de Dios que envió a Jesús, es que todos los que veamos a Jesucristo, o sea, al Hijo del Hombre, pues creamos en Él y al creer en Él podamos tener ese acceso a la vida eterna. Y finalmente, como dice Reina Valera, esa vida eterna la vamos nosotros a disfrutar después de que en esta vida hayamos muerto, porque en esta vida terrenal, cada uno de nosotros sabe que un día va a morir, que aquí no somos eternos, que la vida eterna es después de esta vida aquí en esta tierra. Y solamente la podemos llegar a tener cuando Jesucristo nos dé esa resurrección después de muertos. Bueno, ¿por qué estamos nosotros hablando de esta nueva vida o vida eterna? Porque todos en un momento dado hemos muerto y hemos muerto espiritualmente, estábamos muertos porque el pecado que se hizo patente desde el principio de nuestra vida aquí en esta tierra, ese pecado que entró a este mundo, a nuestra vida a través de Adán y de Eva. Bueno, ese pecado nos provocó la muerte, la muerte espiritual. Esto ya no es nuevo, ¿verdad? Entonces, espiritualmente aquí estábamos muertos, mientras Jesucristo no había venido para darnos ese alimento de vida, ese alimento de vida que finalmente nos hizo tener vida eterna, vida espiritual. Y por eso es que en el momento en que nosotros recibimos a Él en nuestro corazón, aquí en esta vida, en esta tierra, inmediatamente tenemos acceso a la vida eterna. Bueno, pues vamos a ver como texto central de donde vamos a partir esta predicación, de la cual pues te voy a compartir pues tres puntos básicos, no porque sean los únicos, hay muchos puntos que podemos extraer de esta escritura que vamos a leer. Y vayamos ahí al mismo libro de Juan, al capítulo número 6, pero vamos a irnos a los versículos del 35 en adelante. Y nuevamente vamos a leerlo con la nueva traducción viviente. Dice así, Jesús les respondió, yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca volverá a tener hambre, el que cree en mí no tendrá sed jamás. Pero ustedes no han creído en mí, a pesar de que me han visto. Sin embargo, los que el Padre me ha dado vendrán a mí y jamás los rechazaré, pues he descendido del cielo para ser la voluntad de Dios quien me envió, no para ser mi propia voluntad. Y la voluntad de Dios es que yo no pierda ni a uno solo de todos los que Él me dio, sino que los resucite en el día final. Pues la voluntad de mi Padre es que todos los que vean a su Hijo y crean en Él, tengan vida eterna y yo los resucitaré en el día final. Jesús está hablando aquí acerca de que Él es el Hijo de Dios y pues ha habido una situación complicada para los judíos a quienes les está hablando acerca de esto y les comenta acerca de que Él, Moisés, les dio el pan de vida a través del maná, ese pan que venía del cielo, porque ellos les pedían, le pedían a Jesús darnos una señal de que tú eres el enviado, de que tú eres el Mesías, de que tú eres el Cristo. Entonces, pues, Él les comenta que pues Moisés no les había dado ese pan de vida, sino que ese pan de vida se los había dado, enviado directamente su padre y así lo sabemos. Moisés no creó el maná allá en el cielo, no, Él no lo hizo, Él no lo mandaba todos los días, Él fue un instrumento a través del cual les compartió a ese pueblo, a esos, a su pueblo de Israel, a esos hijos de Dios que es, iniciales, no, que los iba a alimentar con ese pan que venía del cielo. pero finalmente ese alimento no lo creó Moisés, ese alimento lo creó Dios. Entonces, a Él, Él les está diciendo, miren, yo soy el pan de vida, yo soy el enviado, por eso Jesús aquí habla varias veces acerca de que Él ha sido enviado por el Padre. Jesús no vino solo, Jesús no se puso ahí rebelde en el cielo y dijo, ¿sabes qué Padre? Yo me voy, ¿no? Yo me voy a hacer algo. No, 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 el Padre lo envió, por lo contrario, Él le obedeció al Padre, ¿sí? Él dejó su investidura divina allá en el cielo, como nos lo narra Filipenses, capítulo 2. Entonces el Padre lo envió, Él ha sido enviado directamente del Padre aquí a este mundo, a esta tierra, como ese alimento del cual cualquiera que consuma su carne, que coma su carne, pues no volverá a tener hambre. Y dice que también aquel que beba su sangre nunca volverá a tener sed. Hay que tener mucha madurez y para entender esto, porque luego se generan confusiones, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que comerme a Jesús? ¿Lo tengo que comer así su carne para que entonces yo ya no tenga más hambre de Dios? No se trata tanto de eso, se trata de que seamos alimentados por su palabra, por lo que Él nos dice, por su espíritu. Y por eso es que aquí estamos tomando en consideración esta manera de que Él nos está enseñando para poner como título que Él que cree en Jesús o creyendo en Jesús, creyendo en Jesús, bueno, que tendremos vida eterna. Creemos en Él. ¿Y qué tenemos que creer de Él? Número uno, que Él es el Hijo de Dios. Número dos, que Él ha sido enviado por Dios a esta tierra. Número tres, ¿y para qué fue enviado? Para enseñarnos la buena noticia, la buena noticia, el Evangelio del Reino. A eso, a eso lo envió, pero no solamente fue enviado como un mensajero para eso, sino vino, vino para alimentarnos, para dar su cuerpo, para entregar su cuerpo, su carne, para que su carne aquí en esta tierra quedara totalmente inmolada. Ese sacrificio verdadero, único, último, para el perdón de los pecados. Sacrificar a un ser humano totalmente limpio de pecado, en santidad, y un cordero que venía, que vino directamente del cielo. Por eso, Él habla de que todos los que nosotros creamos en Él, y al creer en Él, recibamos ese sacrificio, su carne misma, reconozcamos que Él entregó su cuerpo para nosotros, entonces, nosotros podremos tener derecho a la vida eterna, y ya no tendremos más hambre de otras cosas. Por otra parte, al venir aquí y entregar su cuerpo, su cuerpo fue molido, fue destruido, si lees Isaías 53, podrás ver ahí cómo su cuerpo quedó sin forma, quedó completamente machacado, se hizo un puré de su carne de tantos golpes y de tantas cosas que le hicieron, y además, Él derramó su sangre, su sangre para lavar todo pecado de la humanidad aquí en esta tierra, entonces, si nosotros nos dejamos cubrir espiritualmente por esa sangre, creemos en esa sangre que nos limpia de todo pecado, no es que vayamos y nos tomemos la sangre de Él, que como luego nos han mal enseñado, que si cada vez que tomamos una oblea es que nos estamos tomando un pedazo de su carne, o que cada vez que tomamos un poco de vino estamos tomando su sangre, ese es un simbolismo, eso no es verdad, eso es una mentira, porque lo que tenemos que hacer es creer en eso, creer en Él, por eso te repito el título de ahora, se llama creyendo en Jesús, ¿de qué sirve que te comas eso, que te tomes eso, pero no creas en Jesús? Yo lo hacía y no creía en Él, si no creía en Él, es más, ni lo había recibido, entonces, esto es lo que Él nos está enseñando, que Él vino para eso y que la voluntad del Padre que lo envió aquí fueron dos cosas importantes, la voluntad de Él, y te voy a repetir lo que dice Él acerca de esa voluntad del Padre al enviarlo, dice aquí que la voluntad de Dios es que yo, o sea Jesús, no pierda ni a uno solo de todos los que Él me dio, sino que los resucite en el día final, aquí hay algo trascendente, ¿sí? Entonces, ¿qué es de trascendente esto? Que mira, que ni tú ni yo escogimos a Dios y tampoco a Jesús, el Señor nos ha elegido a cada uno de nosotros y Jesucristo nos ha elegido a nosotros para seguirlo a Él. Hace ocho días te hablaba precisamente de cómo es importante seguirlo a Él porque Él nos llama, porque Él nos elige. Ahora, lo trascendente es cuando oímos su voz y le obedecemos y lo seguimos. Entonces, Él nos ha elegido a cada uno de nosotros y es porque el Padre ha querido que tú y yo conozcamos a Jesús, creamos en Jesús y le sigamos y dice que la voluntad de Él es que nadie, ninguno de aquellos que el Padre le ha enviado se pierda, aunque en otra parte de la Escritura dice, más, el único que ya estaba destinado a la perdición, como es Judas, hablando precisamente de esos discípulos que Él se llamó para seguirlos y pues de los doce uno se perdió, aunque todos los doce fueron enviados, uno tenía pues esa ese estigma de que se iba a perder. Entonces, qué importante es que todos hayamos sido llamados, que tú hayas sido llamado porque Jesús no te va a perder, solamente que tú quieras ser de esa generación de los que se pierden y que a pesar de que seas llamado y a pesar de que estés siguiendo a Cristo como su discípulo, al final de todo esto te dejes convencer por el diablo. Eso fue lo que le pasó a Judas, Judas se dejó convencer por el diablo y todos sabemos que vendió a Jesús por treinta monedas, ¿sí? Entonces, nosotros debemos tener mucho cuidado de no caer en esos engaños, ¿sí? ¿Cuál es la otra parte de la voluntad de Dios? Y fue el versículo con el cual nos introdujimos a este día. Dice, pues la voluntad de mi Padre es que todos los que vean a su Hijo y crean en Él tengan vida eterna y yo los resucitaré en el día final. La voluntad del Padre es que todos, o sea, toda la humanidad, podamos ver a Jesús y qué privilegio, qué bendición que nos haya tocado a nosotros estos tiempos en los cuales Jesucristo vino a esta tierra, vino a este mundo y le vimos, le vimos hecho carne. Porque antes de este tiempo, antes de que Jesús viniera a este mundo, los antiguos no lo vieron, lo estaban esperando, ¿sí? Le creyeron en ese Mesías, en ese Salvador y lo estaban esperando. Pero qué importante es que cuando Él vino a este mundo, la gente la gente que creyó en Él, que lo vio, lo siguió y se entregó a Él, pues heredó la vida eterna. Desgraciadamente su pueblo al que fue enviado no le creyó, lo vio pero no le creyó, no creía que fuera Él. Si tú lees los versículos santos o lees todo el capítulo 6 de Juan, verás cómo hay una incredulidad enorme en ese pueblo a tal grado que pues lo empiezan a 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 tratar de matar a Él porque no creen que Él sea el Hijo de Dios. Hizo una un milagro importante ahí en en la sinagoga en un día de reposo si sanando a un paralítico que se iba ahí una fuente si lo puedes leer en el capítulo 5 y por eso a Él a Jesús lo empezaron a hostigar los religiosos hasta la fecha los religiosos nos hostigan a los que creemos en Cristo y seguimos a Cristo para actualizarte un poco en este tiempo en este último tiempo estos últimos 15 días ha habido un gran problema allá en el Medio Oriente en un lugar que se llama Afganistán ¿sí? ahí en Afganistán es es un lugar dominado por el Islam y el Islam niega a Jesús el Islam está completo es un es una secta que bueno que no estoy allá y si me creen si me oye algún islamita por ahí va a querer venir a matarme a cortarme la cabeza pero aquí no se puede ¿sí? en fin entonces esos del Islam son los religiosos son del pueblo judío también ¿sí? que no creen en Jesús por eso mataron a Jesús entonces ahí ahora ahora hay muchos de Afganistán que fueron convertidos por la palabra de Dios y creen en Jesús dejaron su religión su secta religiosa del Islamismo y se convirtieron al cristianismo pues ahora que en un grupo terrorista de Al-Qaeda los este ¿cómo se llaman estos? que están ahorita ahí ocupando ese lugar ¿sí? están provocando una persecución contra todos los cristianos ¿sí? y están pues llegando a matar a esos cristianos que son los que están convertidos y ellos van a ser perseguidos están siendo perseguidos porque creen en Jesús porque son ese otro pueblo que está engañado son de estos que lamentablemente pues se van a perder ¿sí? se van a perder estamos hablando pues que actualmente existe esa persecución entonces es que bueno que aquí nosotros estemos libres de ellos pero cuantos aún estando libres de ellos no creemos en Jesús no le creen a Jesús creen en otras cosas ¿sí? creen en otras cosas y tú y yo sabemos a qué me refiero ¿sí? porque viven metidos en una religión están metidos en una religión que les impide que les bloquea su mente y su corazón para poner los ojos en Jesús como dice Hebreos 12 2 puestos los ojos en Jesús ponen los ojos en otras cosas y lamentablemente pues se están perdiendo esos no creen en Jesús aunque lo hayan visto porque ya lo hemos visto no con los ojos naturales lo hemos visto con los ojos espirituales ¿sí? ¿estás ahí? bueno vamos a desarrollar este tema en estos tres puntos número uno si creo hago su voluntad si creo hago su voluntad para ello te voy a llevar al evangelio de Lucas capítulo 23 versículo de el 30 versículo no Lucas 22 perdón versículos 39 al 42 Lucas 22 versículos 39 al 42 leemos luego acompañado por sus discípulos Jesús salió del cuarto en el piso de arriba y como de costumbre fue al monte de los olivos allí les dijo oren para que no cedan a la tentación se alejó a una distancia como de un tiro de piedra se arrodilló y oró padre si quieres te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí sin embargo quiero que se haga tu voluntad no la mía qué trascendente es vivir esto que Jesús nos enseña en ese momento yo creo que el momento más difícil de su vida como humano como humano como carne como un ser humano que tiene sentimientos y como sentimientos pues sufrimientos no él en ese momento en que acude a esta última reunión con sus discípulos a orar al padre después de haber cenado con ellos después de haber despedido incluso a a Judas a ese lugar donde lo iba a traicionar y sabiendo que que Judas lo iba a entregar ese dolor estaba en su corazón y más que nada de saber que muchos o la gran mayoría de su pueblo a los cual él fue enviado por el cual él vino aquí para que el padre se los iba a dar y no le creyeron porque como dice Juan en el primer capítulo de su evangelio dice que a los suyos fue enviado y los suyos no lo recibieron entonces todo ese dolor si el señor lo guardaba porque Jesús es un hombre lleno de amor por todos nosotros y no pudo hacer que todo ese pueblo ese pueblo no le creyó ese pueblo lo desechó como hasta ahora mucha gente desecha Jesús no cree en él no estamos hablando de esos del islam específicamente de ese grupo radical que se llama talibán ese grupo de los talibanes que son los que han ya tomado lugar en esa zona de Afganistán ahí en Kabul y que están haciendo toda esta persecución no te imaginas que Jesús estaba viendo esto que ahora está pasando y todo este sufrimiento él lo estaba teniendo ahí en su carne porque acuérdate no quiero que pierdas esta dimensión Jesús ahí está mostrando su 100% humanidad ser 100% un ser humano y está orando ahí de ese sufrimiento que sabía que iba a continuar en su vida y yo considero que el sufrimiento no era tanto lo que él iba a tener de dolor en su físico yo no creo que a eso él estaba pidiéndole al padre que apartara ese sufrimiento sino que seguramente él estaba sufriendo por todos aquellos que no iban a creer en él que no creían en Jesús y que por lo tanto no se iban a salvar o no son salvos como hay muchos ahora que no van a llegar a esa vida eterna porque se van a perder porque no creen en Jesús porque no le creen a él y por lo tanto pues se van a perder de esta vida eterna y que dice ahí Jesús Jesús nos está enseñando que aún en lo más fuerte del sufrimiento que sabes que te puede suceder declaremos que no se haga mi voluntad que no haga yo las cosas a mi manera sino que se haga en mi la voluntad de Dios eso es lo que está diciendo ahí Jesús por eso te digo que en este primer punto si creo si yo creo haré la voluntad de Dios este grupo de cristianos que están allá en Afganistán creo que son como 600 es un grupo como 600 que dirá son muy poquitos si pero ellos han creído en Jesús y ellos se van a dejar matar cuando les llegue pero sabes que están haciendo estaba viendo ahorita un video por ahí que me enviaron este están ellos saliendo a compartir la palabra de Dios allá donde están no están escondidos porque dicen si de todas maneras yo me voy a morir porque aquí me van a matar estos tarde que temprano van a descubrir que yo soy un cristiano que creo en Jesús mira yo voy a predicar la palabra y muchos se van a salvar muchos van a llegar a la vida eterna si me voy a morir que mi muerte no sea estéril eso es lo que están haciendo aquellos si sin embargo nos toca a nosotros orar por ellos y se está pidiendo oración por ellos porque están en una situación altamente difícil así como estaba Jesús en ese momento mira no sé tú qué pensarás pero qué te parece cuánta gente hay cobarde miedosa que sabe que necesita de Jesús ah pero yo no voy a la vuelta del cerro dirán ayanta coluna pues porque qué van a decir voy a ir con los aleluya qué van a decir los de mi religión cómo me van a tratar los de mi religión y eso no es lo que Dios quiere Dios quiere que hagamos su voluntad y Dios no quiere una religión Dios quiere una relación con él estás ahí él quiere una relación con Jesús que si tú crees en Jesús te hagas discípulo de él y lo sigas no que te hagas un religioso y estés ahí tranquilamente para que hablen bien de ti qué triste es eso imagínate estas personas van a entregar su vida pero su vida no va a ser estéril con uno que siembre esta semilla del cristianismo y que vean a Jesús y que crean en Jesús vale la pena que mueran imagínate eso fue Jesús Jesús dijo voy a morir pero que no se haga mi voluntad si padre no importa yo voy a sufrir pero se hará tu voluntad entonces si crees en Jesús si recibes a Jesús harás su voluntad y no lo que tú quieres no lo que tú crees número 2 vamos a repetir cuál es la voluntad del padre porque vamos a hacer la voluntad de Dios bien y cuál es la voluntad de Dios la voluntad de Dios está expresada tal y como él nos la hizo en esa última oración por nosotros vamos a Juan 17 y vamos a ir a los versículos número 2 y número número 2 al 4 si que importante oración nos hizo por nosotros Jesucristo en esa última oración vamos a leer desde el número 1 para que entremos bien en un contexto de esta oración dice después de decir todas esas cosas Jesús miró al cielo y dijo padre ha llegado la hora glorifica a tu hijo para que él a su vez te dé gloria a ti pues le has dado a tu hijo autoridad sobre todo ser humano él él da vida eterna a cada uno de los que tú le has dado y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú enviaste a esta tierra a la tierra yo te di la gloria aquí en la tierra al terminar la obra que me encargaste la cual es la voluntad del padre entonces la voluntad del padre expresada en Jesús es que él le dio toda la autoridad como dice la versión reina valera todo el poder tú le has dado toda potestad al hijo esa es la voluntad del padre la voluntad del padre es darle todo el poder a Jesús entregarle toda la autoridad de él a Jesús aquí en esta tierra y para que se la entregó para que le dio todo ese poder el padre a Jesús para que Jesús le diera gloria al padre y esto fue lo que Jesús nos mostró en todo su tiempo de vida terrenal aquí en la tierra bueno obviamente es un plenado vida terrenal tiene que ser aquí no pero de qué manera él dio gloria a Dios aquí en esta vida terrenal que estuvo bien sencillo si tú lees toda la escritura de su vida aquí él nunca de los nunca se dio a él la gloria en los prodigios señales milagros que él hizo nunca él se puso a como a glorificarse a dar una actitud de vanagloria para él sino él siempre todo lo decía que eso lo hacía el padre en algunas otras palabras él nos dijo que el hijo hace todo lo que ve hacer al padre y que todas las maravillas que él hizo las hizo porque las hizo el padre no las hizo él con sus manos él nunca se dio la gloria a él sino todo se lo dio al padre tú y yo a veces tenemos aquí no sé a lo mejor alguna casa que nos ha heredado nuestro padre y tú dices esto yo lo hice mentira lo hizo tu papá tu papá te dio eso no no le damos a veces esa gloria al papá y eso es por una pequeñez no somos muy soberbios Jesús no era así en su vida humana y menos como un hijo de Dios entonces la voluntad del padre es que él recibiera toda esa autoridad para que le diera esa gloria que otra otra cosa es la voluntad del padre dice aquí que esa autoridad se la dio a él sobre todo ser humano para que le dio esa autoridad el padre a Jesús sobre cada uno de nosotros para que dice aquí porque él da vida eterna a cada uno de los que tú le has dado para darnos esa vida eterna para eso el padre le dio todo ese poder a Jesús le dio toda esa autoridad entonces imagínate que necesitamos nosotros hacer para tener esa vida eterna tenemos que hacer obras como por ahí se nos dice en la religión no me refiero tanto a la religión católica sino a la religión como la religión musulmana que es de lo que yo te hablaba ahorita de lo que está pasando allá en Afganistán porque ellos creen que están haciendo la voluntad de ese Dios que según ellos creen allá ellos lo que creen es que si ellos matan a una persona que cree en Jesús les llaman a nosotros los creyentes en Jesús nos llaman los herejes entonces ellos estarán teniendo acceso a la vida eterna a la vida con su ala que no es Dios si para eso bueno no nos vamos a meter ahorita mucho en teologías pero eso es una religión es una secta religiosa ellos creen que si matan a alguien así ahora entre más maten más facilidad tienen para acceder a la eternidad con su Dios si es más si ellos se entregan su vida si ellos se dejan matar por esa obra a eso le llaman ellos la yihad si entregarse a morir has visto que muchos de esos terroristas hasta pequeños jovencitos se dejan matar explotar como bombas para matar a gente son los terroristas que con eso ya están haciendo la voluntad de Dios y la voluntad de Dios no es esa la voluntad de Dios es que creamos en Jesús porque Él sí dio su vida por nosotros no que yo tenga que morir para que entonces yo ya tenga acceso a la vida eterna está totalmente todo pervertido ¿me entiendes? igualmente pasa en otras religiones ¿sí? la religión más común aquí es que tú hagas obras que tú hagas obras y que entre más obras realices más te vas acercando a la vida eterna eso es una mentira es una mentira y la mentira es del diablo esa es una actitud diabólica satánica entonces ¿cuál es la voluntad del Padre? que creamos en Jesús porque Él es el único a quien le ha dado ese poder para que nosotros tengamos esa vida eterna esa es la voluntad del Padre y dice aquí que también la voluntad del Padre es que dice aquí que la manera de tener vida eterna el versículo 3 es conocerte a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú enviaste a esta tierra esa es la voluntad del Padre que a través de Cristo nosotros podamos conocer al Padre ese Padre lleno de amor ese Padre que no tuvo ningún impedimento para enviar a Jesús a su único Hijo aquí a esta tierra como dice Juan 3 16 para que todo aquel que en él cree o crea hablando de un futuro no se pierda sino que tenga vida eterna así conocemos al Padre Felipe un discípulo de Jesús le decía muéstranos al Padre y le dijo si me has visto a mí le dijo Jesús pues están viendo al Padre porque el Hijo se parece al Padre o no así es entonces tenemos nosotros como hijos de Dios creer en la voluntad de Dios y cuál es la voluntad de Dios la voluntad de Dios es que creamos en Jesús y que al creer en Jesús obedezcamos su autoridad recibamos ese sacrificio que él hizo por nosotros ya no tenemos que hacer más sacrificios más que creer en Jesús obedecerle y hacer lo que él nos ha indicado para tener esa vida eterna de lo contrario queremos hacer lo que nosotros pretendamos realizar pues estamos muy mal vamos a ser vamos a estar equivocados vamos a perder esa dimensión de quien es Jesús vamos incluso a ser vana la sangre de Cristo porque queremos hacer las cosas a nuestra manera quiero ganarme la vida eterna con mis acciones la única acción que tenemos que hacer es creer en Jesús y si creemos en Jesús todo lo demás vendrá solo por añadidura finalmente Jesús siempre decía en estas palabras que él nos dijo que al final él nos resucitará dice y yo los resucitaré en el día final así es lo que nos compartía la palabra que leímos en Juan 6 6 40 dice y yo los resucitaré en el día final para tener una vida eterna o sea ya estar en la presencia de Dios para nunca más apartarnos de ahí salir de ahí primero pues es necesario que aquí en esta tierra dejemos de existir y hay muchas de las de hecho todas las personas que han muerto desde que esto empezó desde Adán y Eva que han muerto desde Adán y Eva hasta los que mueran el día de hoy todas esas personas están esperando la resurrección para entrar a la vida eterna y la la condición para tener esa vida eterna es que en esta vida terrenal en esta vida que nos toca a nosotros vivir hayamos creído en Jesús ese es el punto número uno del que te estoy hablando ahorita creer en Jesús para heredar la vida eterna no vayas a decir bueno yo voy a creer en Jesús cuando esté ya después de muerto que él venga y que no pues ya no ya no se puede tiene que ser ahora porque ahora es el momento de la salvación es el momento de tener la vida eterna no cuando muramos porque si aquí morimos y crees en Alá pues ya te vas Alá si te vas con Alá te irás con él pero la Biblia no habla de Alá la Biblia habla de Jesús del Padre de Jesucristo si no habla de esa otra figura religiosa diabólica si no vamos a entrar ahí porque sería entrar en una situación teológica pues un poco compleja y no es el punto de esta predicación aquí lo que lo que nos enseña la palabra es a creer en Jesús el Hijo de Dios el que está aquí en la Biblia y yo te he hablado de donde proviene todo esto del Hijo que no era de promesa del Hijo que no era el prometido para la salvación de los Ismaelitas de ahí proviene todo esto y el Hijo de promesa el Hijo que Dios prometió finalmente su Hijo el Hijo de Dios es Jesucristo no Buda no otros que han por ahí salido no ninguno de esos es Jesús lo estamos viendo y pues para recordártelo Dios mismo lo manifestó públicamente dos veces número uno cuando él fue a bautizarse se abrieron los cielos y se dio la voz ahí del cielo que se abría y decía ese es mi Hijo amado en quien tengo complacencias otra vez en el momento de la transfiguración cuando también se oyó esa voz del cielo y que la pudieron escuchar solamente tres discípulos si que más queremos él no ha dicho que Buda o Alá sean sus hijos no el único hijo de Dios es Jesús no hay otro por eso es que aquel que cree en Jesús tiene vida eterna que va a pasar entonces cuando él nos resucite porque él habla siempre diciendo que todos aquellos que él les dio que el padre les dio a Jesús los resucitará en el día final así dice y vamos a ir a primera de tesalonicenses ahí está la vida eterna está en Jesús primera de tesalonicenses capítulo cuatro versículos del trece al dieciséis y ahora amados hermanos queremos que sepan lo que sucederá con los creyentes que han muerto estamos hablando de creer no de creer en Jesús con los creyentes que han muerto para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza pues ya que creemos que Jesús murió y resucitó también creemos que cuando Jesús vuelva Dios traerá junto con él a los creyentes que hayan muerto se trata de creer y creer en qué o en quién creer en Jesús por eso aquí estamos nosotros recibiendo esta confirmación de su palabra una vez más de que qué sucederá con todos los creyentes como dice aquí que han muerto qué sucederá con todos aquellos que creyeron en Jesús y que le creyeron a Jesús antes de que él venga dice aquí que no nos entristezcamos como los que no tienen esperanza porque dirá esto el apóstol Pablo de parte de Dios porque él vivió también en esos tiempos y en todo tiempo ha habido una duda una duda acerca de qué pasará con mi vida después de que termine aquí mi existencia pues hay algunos que creen que ahí todo termina hay otros que creen que van a renacer en algún animal en algún bicho hay otros que creen que van a pasar a un tiempo que ya ahora ya está bien demostrado y ya lo ha aceptado la iglesia a un lugar que le llamaban el purgatorio eso no existe como una espera para cuando venga Dios y eras bueno y ahí es donde a lo mejor si haces esto y aquello y aquello te puedes librar de la muerte eterna eso no existe hay unos que a lo mejor todavía por ahí tienen ese engaño hay otros que pues creen que van a tener esa vida con su Dios pero no el Padre de Jesús sino como estamos viendo con todas esas sectas como son el Islam inclusive como son los testigos de Jehová que no creen en Jesús porque ellos no creen en Jesús el testigo de Jehová no cree en Jesús o sea sabe que Jesús está aquí dice si vino pero no cree que es el Hijo de Dios no cree en Él ellos creen nada más en Dios Padre y Dios Padre nos ha enseñado que solamente podemos tener acceso a Él a través de Jesús del Hijo creyendo en Jesús y todo aquel que no cree en Jesús pues ya está condenado por sí mismo Él se ha condenado solo entonces qué sucederá con los creyentes que han muerto todos aquellos que murieron y que creyeron en Jesús porque los profetas y todos aquellos que murieron antes de que Jesús vinieran creyeron en un Salvador creyeron en Jesús si aun cuando Él no había venido ahora imagínate Él ya vino Él ya estuvo aquí y dice aquí pues ya que creemos que Jesús murió y resucitó tú crees que Jesús murió si eso sí creo pero hay muchos que no creen que resucitó hay muchos que no creen en la resurrección en los tiempos de Jesucristo en el pueblo judío había dos grupos bueno había tres pero dos en especial los fariseos y los saduceos los saduceos no creen en la resurrección entonces cómo vas a creer a creer en Jesús si sabes que Jesús iba a resucitar porque Él lo dijo cómo voy a creer que un hombre resucite si se murió se murió y ya no ya no vuelve a la vida pues Jesús vino aquí y nos mostró que Él murió y Él lo dijo Él lo expresó muchas veces se los compartió a sus discípulos y los compartió a la gente incluso si y Él resucitó Él volvió a la vida es una gran verdad creemos que Jesús murió pero resucitó Él está vivo yo me acuerdo de aquellos tiempos de mis épocas de religión como veía hay una cruz con un Jesús ahí muerto y bueno yo nunca llegué a pensar en ese tiempo hasta después bueno estaba creyendo en un Dios muerto pues de qué me sirve eso simplemente me llevaba a un tiempo de estar ahí angustiado y triste pero eso no me sirve de nada yo quiero un Dios vivo un Dios todopoderoso un Dios resucitado y Jesús resucitó y Él está vivo Él ya no más volvió a morir y eso nos da la esperanza a ti y a mí de la vida eterna por eso dice aquí el tesalonicense para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza pues ya que creemos que Jesús murió y resucitó también creemos que cuando Jesús vuelva traerá junto con Él a los creyentes que hayan muerto así es dice el versículo 15 les decimos lo siguiente de parte del Señor nosotros los que todavía estemos vivos cuando el Señor regrese no nos encontraremos con Él antes de los que ya hayan muerto y aquí está la aseveración que Jesús nos dijo muchas veces yo los resucitaré en el día final dice pues el Señor mismo o sea Jesús descenderá del cielo con un grito de mando con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios y luego dice primero los creyentes que hayan muerto se levantarán de sus tumbas o sea que para poder llegar a una nueva vida a la vida eterna tenemos que resucitar y quien resucita los creyentes los que hemos creído en Jesús de otra manera no puede haber vida eterna para los que no creen con esto termino y vamos a continuar hablando de todo esto todavía porque es muy trascendente para la vida personal para la vida del mundo que creamos en Jesús y solamente así podemos tener derecho a esa vida eterna que Dios te bendiga que Dios te dé esa sabiduría a través de su espíritu para que le creas a Jesús amén te voy a invitar ahora si en verdad le has creído a Jesús que lo reciba sobre todo espero y creo en Dios que estés ahí tú que nunca has recibido a Cristo que has creído en otras cosas en una religión en falsas religiones incluso en falsas doctrinas pero ahora es el momento es tu momento de salvación de heredar la vida eterna si estás ahí inclina tu rostro cierra tus ojos y repite conmigo estas palabras Señor Jesús yo creo en ti yo creo que tú eres el único hijo de Dios que vino a esta tierra para morir por mis pecados y a través de esa muerte perdonarme mis pecados y darme la seguridad de la vida eterna por eso en este momento Señor Jesús yo te declaro que tú eres mi Señor que tú eres mi Salvador que tú eres mi único y suficiente Dios y que en esta hora en que te recibo en mi corazón estás inscribiendo mi nombre en el libro de la vida y declaro también que cuando tú regreses a esta tierra por segunda vez si yo ya estoy muerto voy a resucitar a la vida eterna para nunca más morir para estar siempre contigo en la eternidad gracias Padre gracias Espíritu Santo gracias por estar aquí conmigo que gozo te felicito si tú lo hiciste te felicito porque es de verdad entrar a otro otro reino el reino de luz felicidades tu nombre está en el cielo que alegría este domingo pasala bien y a seguir toda la semana mira lees Juan 17 esa oración que hizo Jesús antes de morir poquito antes de entregarse porque a él no lo no lo mataron él se entregó porque era su misión bueno esto es hermoso mira enamórate de su palabra que es la verdad si enamórate de esa palabra te vas a enamorar de Jesús de Dios ok feliz domingo y pues nada más te recuerdo que estamos entrando en la última semana de nuestro tiempo de ayuno y oración la segunda temporada del año si por alguna razón no has podido unirte en el ayuno no te preocupes pero no te olvides de orar y estamos orando con esa visión importante de adorar a Dios como dice su palabra en Estras por ahí yo les remito si no todos los días pues los principios de oración de cada día únete a nuestra oración y si puedes unirte en el ayuno pues vas a salir muy fortalecida que Dios les bendiga que Dios les bendiga Gracias por ver el video.